Pues bien, señorías, después de haber puesto en común nuestros distintos planteamientos y de haber encontrado una posición compartida sobre el futuro de nuestro país, estoy en condiciones de someter a la consideración de esta Cámara la siguiente propuesta para España. Nuestro proyecto contiene un objetivo clave, el empleo. Creo que todos estaremos de acuerdo en este punto. Nadie debería dudar hoy de que el empleo es la meta de toda política económica y el presupuesto necesario de cualquier política social. El empleo ha sido siempre mi máxima preocupación y mi máxima prioridad. Cuando asumí por primera vez las responsabilidades como presidente del Gobierno en España en el año 2011, en nuestro país se destruían cada día 1.400 empleos. Hoy cada día encuentran trabajo casi 1.600 españoles. Sencillamente, señorías, se ha invertido la situación. Se ha dado la vuelta completamente a la tendencia. De ser el país de la Unión Europea donde más empleos se destruía, hoy lideramos la creación de puestos de trabajo en la Eurozona. Como decía, hemos cambiado la tendencia, pero no podemos cambiar el objetivo. Todavía son millones las personas que en España buscan una oportunidad y ahora tienen más esperanza de encontrarla. Por eso todavía nos queda tarea. Podemos aspirar a alcanzar los 20 millones de personas trabajando en la España de 2020. Eso es tanto como mantener el ritmo actual de creación de medio millón de puestos de trabajo al año y lograr también que cada vez sean de mayor estabilidad y calidad. Este objetivo no depende solo de que hagamos una política de empleo. Depende muy especialmente de que mantengamos el crecimiento económico y consolidemos la recuperación.